Tú te sabes... ¿Eh? Bienvenidos al canal más Coshicushi de Twitch. ¡No! ¡No hagan eso! Básicamente tienen que dejar que estas bolitas caigan y si unen dos del mismo tipo, así, se convierten en la siguiente fruta, como más grandecita. Que en este caso es fresa. Y miren acá, fresa y fresa. Hacen una uva. Y uva y uva hacen... Creo que es como un decopón, no sé qué es eso. Dice que es un decopón. Ni idea que es un decopón. La verdad, la primera vez que jugué esto me fue muy bien. Creo que soy muy buena. Olvídenlo. No dije nada. ¡Por Dios! Ya comenzamos mal. Voy a sacar captura, voy a sacar captura, porque yo tengo una donde sangre hiperrealista, Entonces se vio todo con chavala. ¡No! Mamá huevo. Digo glu glu glu. Digo glu 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 glu. Digo go, go, go. ¡No! ¡No! Por algún motivo no me deja como hacer un servidor. Bueno. Ayer estuve viéndolo con el baltos y me enseñó un poquito cómo funciona Pero voy a ir por mi maruchan de queso Dame un momentito, voy a aparecer tiesa, ¿bueno? Oh por dios, hola Aurora, hola Aurora, hola Aurora, hola Aurora Aurora, la Aurora que visita a su abuelita, ah pues dile a tu abuelita que peo Que gracioso Peo Ay no se, ay, ay madre, no, no hagan eso, no, no Rápido, ¿cómo se salta aquí? Un barro especial Otra vez, otra vez Yuri On Ice, ese anime sigue siendo de mis animes favoritos Y yo no diría, ay es de los mejores animes de esta vida Porque realmente no lo es, ¿sí? No es que yo diga, es tremendo anime, todo el mundo debería verlo Pero a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo A ver, opinión Que espero que no me funen Pero te puede gustar ese tipo de contenido Y está bien, ¿sí? Pero es ficción Déjalo en la ficción Porque he visto a muchas personas Que van por la calle Y ven a dos chicos agarrados de la mano Y lo primero que piensan es Ay por dios, ¿quién será el seme? ¿Y cuál será el uke? No, cállate Son personas reales Déjalos en paz ¿Qué te importa? La opinión de Dalia No seas apa Sí, así es, así es La ficción es real Dice la mona china No digas eso Yo soy real en los corazones de cada uno de ustedes ¿Eh? Espero que sí ¿Cómo estás? Someso de Susumu No hablo takataka Señor Ni siquiera lo voy a intentar No, no, no No Ay, ya me morí Ay, pero pana ¿Qué fue eso? Ok Gracias por pasar a visitar Fue como Acá huele a patas Mejor no Tiene la mona china ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?